Si creen que es cuestión de magia, se equivocan. Les presentamos a la única vajilla flotante del mundo. En una barra de toda la vida de cocina española, como los pinchos tradicionales, presentar una barra que esté en suspensión y que sean pinchos minimalistas con un poquito más de imaginación o creatividad. Platos que levitan. Dos años de estudio para conseguir. Hacer algo que vuele. Y hemos logrado el efecto que estáis viendo ahora mismo. Es decir, utilizar imanes, pero de una manera inteligente, controlando la posición precisamente para poder tener comida que vuela. Ya han visto que no hay trampa ni cartón. Un sistema pionero de magnetismo que con un poco de imaginación nos deja una imagen insólita. La de auténticos platos voladores.